Lo que sigue se llama tranquilo, que está un poco agresivo, lento, lento pero violento Sí, 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 sí Ahí van la banda, chica en la página Tricolor Pro, Black Barber Cross, los Nadie Cruz, para los sociales Caída, golpes y demás, traiciones de personas que no volverán, no me verán Eso es seguro, vaya conjuro, me siento un ciego dominando el lado oscuro La luz predijo, eso lo llamo equilibrio puro, que no estoy puro, lo hago porque quiero No por pedir un turno o el respeto pa' primero, seré sincero, le debo todo al hip hop Si no es por él ya casi muero, si te molesta culpa lo agé por transformarme en los voceros A tomar el micro solo para defenderlo y que no soy perfecto, mis defectos los escribo en el papel Porque si el efecto es el correcto, lo quemo y lo dejo arder, no me puedes ver si no lo permito El límite se encuentra en cada mente, que no imagina más allá de los escritos Publico mi destino en un portal maldito y donde quedará toda la mierda que no necesito Y me ves tranquilo a pesar de todo lo perdido, no me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo Con la música que me mantiene vivo, no me cuides yo me cuido Y me ves tranquilo a pesar de todo lo perdido, no me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo Con la música que me mantiene vivo, no me cuides yo me cuido Antes de hablar rapeo no era nadie, porque el callado sufre más sin demostrarle a alguien Lo valiente que se puede ser menos cobarde, sin delatar a nadie Yo que me espero sin su plaza en la misma calle Juntarme con los lobos me desvió de ser primero en el ataque Vitamina ese tipo complementa todo el desastre Lo analizaste, después de todo respiras, aprendiste a calmarte Y no dejar llevarte aparte, siempre llevar respeto a todas partes Aparte debes darte cuenta que debes trabajar el doble pues afuera pocas oportunidades se presentan Aprovecha de esa primera y última propuesta En la mesa lo que demuestra quien lo hace por amor y no por fama y riqueza Le doy las gracias a la vida por dejarme vivo y cruzarme con personas de las que he aprendido Si en algo he fallado, mis errores he pagado amigo Y que les pesa, mejor callados que hablar de más O nomás vinieron a sentirse pieza Y me ves tranquilo, a pesar de todo lo perdido No me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo Con la música que me mantiene vivo No me cuides yo me cuido Y me ves tranquilo, a pesar de todo lo perdido No me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo Con la música que me mantiene vivo No me cuides yo me cuido No me cuides yo me cuido No me cuides yo me cuido